¿Y el formato de Liga Americana contra Liga Nacional te sigue pareciendo parte de algo de historia que sostener? ¿Propondrías algún cambio de formato en el juego propiamente de estrellas? El derby ha venido mutando en distintas reglas y eso, y creo que hoy en día de hecho va a tener una nueva modificación que considero justa, además, porque van a pasar de la primera ronda los que den majonrones y no los brackets, esos que se habían armado, que algunas veces alguien que dio 18 jonrones y perdió con uno que dio 19, se quedó fuera con otro que apenas dio 6 o 8 o 10. Pero del juego en sí, del formato del juego Liga Americana contra Liga Nacional, ¿lo sostendrías por historia? ¿Tendrías una propuesta como para cambiar ese formato de juego? Ya no cuenta nada, ya no vale para nada. Antes tenía el tema de la localidad de la serie mundial. Yo te digo, a mí el tema de los juegos de estrellas no sé qué tan llamativo podría ser, si tuviese que buscar otras cosas del juego. El sistema de Liga Americana y Liga Nacional ha funcionado toda la vida. Ahora, no me desagradaría ver algo así como se ha visto en el juego de las estrellas del futuro, que es un equipo de todas estrellas de Estados Unidos contra un equipo de todas estrellas del resto del mundo. Eso sería interesante. Y más si ahora no estás regalando la sede para iniciar la serie mundial con las ligas. Eso podría ser interesante. Claro, aquí yo no sé cómo se maneja el asunto de los intereses de cada liga. Más allá de que la MLB es el que manda arriba, pero cada liga está por su lado. Entonces no sé los intereses que puedan tener cada liga. Pero a mí no me desagradaría ver por lo menos alguna vez en el primer clásico mundial, el home run derby creo que fue así. Si no me falla la memoria. O por lo menos había así como que jugadores por países. Si no, si la memoria no me falla. No, ya había, había, había mundo contra Estados Unidos contra el resto del mundo. Cómo se jugó el juego de futuras estrellas que hace dos años ya cambió, de hecho, y está igual que Liga Americana y Liga Nacional. Yo estoy contigo. De hecho, es una propuesta que yo le he escuchado a León desde hace muchísimos años y que estoy seguro que él incluso elevó a nivel de grandes ligas como una idea nada más. Por supuesto, la primera respuesta que le dieron, esto no nace de aquí solamente, habría que preguntarle a la asociación de peloteros, pero no tengo la menor duda que sería una de las cosas más atractivas que pudiéramos ver de un clásico de mitad de temporada. O sea, imagínate, busca el like no de ahorita. Es más, vamos a ver si lo podemos hacer ahorita mismo. Ya, vaya, vaya. Ah, no, olvídalo. Mira, si tú vienes aquí. Mira, mira, esto sería Rushman, Harper. Habría que buscar un segunda base gringo. Alex Bond, Gunnar Henderson, Aaron Josh, Stephen Kwan y Jelich, por un lado. No, y estaría hasta bueno para ver. Y habría que buscarle un bateador asignado a los americanos, a los gringos. Estaría hasta bueno para ver quién agarra más votos, ¿no? Y por el otro lado, el equipo titular sería Contreras, Vladimir, Altuve sobre Marte, digo yo. José Ramírez, traeríamos un señor esto Lindoro o Correa o Tobar. Profar, pasaríamos a Juan Soto para acá. Tatis y Otani. ¿Qué tal? Bueno, sería atractivo. Con estos mismos solamente creo que nos faltaría un segunda base gringo y un bateador asignado gringo. Y un señor esto latino. Con los mismos votos de ahorita. Sí, no, sería... Yo creo que la Grandes Ligas ha hecho un buen trabajo. Porque el béisbol, difícilmente el béisbol va a convertirse en un deporte mundial. O que tú digas que más de la mitad de los países jueguen béisbol. Eso es muy difícil. No está fácil. El béisbol no es el fútbol. Esas comparaciones no son hasta ilógicas. Y el béisbol ni siquiera es el baloncesto. Por hablar de otro deporte. Pero sí creo que lo que han venido haciendo está dando su... Tú sabes que la NBA en su momento, Después de la era Jordan, Que no sé si todavía la NBA está pasando esa factura De lo que fue que ya era finales de los años 90. Pero después la NBA empezó a hacer un trabajo, ¿verdad? De marketing y de formación de jugadores y de búsqueda de jugadores Fuera de Estados Unidos. Y bueno, hoy en día tú miren la cantidad de jugadores No nacidos en Estados Unidos que vienen a hacer carrera Muchísimo, claro. Y cómo el baloncesto se ha expandido a nivel mundial Y cómo incluso ya Estados Unidos con todos esos jugadores de NBA No es la megapotencia que va a ganar todos los torneos. Creo que el béisbol con lo que ha venido haciendo, Especialmente con el clásico mundial de béisbol, Poco a poco ha ido como que llegando a otro sitio. Eso no es fácil, ojo. Eso no es de un día para otro. No es de un día para otro. Pero creo que entre las tantas cosas para el éxito de todo lo que viene pasando Es ir, creo que las grandes ligas entendió que tiene que irse modernizando Y hacer cosas que realmente llamen y generen atención. Y que hagan que no solamente el fanático regrese al estadio, que ya está pasando, Sino que también el atleta decida que el béisbol va a ser su vida. Fíjate el caso de Willie Mays, que estaba de fallecer. Willie Mays tenía tres posibilidades. Fútbol americano, baloncesto y béisbol. Béisbol era su última. Era su última opción el béisbol. Pero bueno, gracias a Dios pasó lo de Jackie Robinson en esa época. Y dicho por el propio Willie Mays, lo de Jackie Robinson es lo que lo motiva a él A tomar al béisbol como bandera y como lo que iba a jugar. Entonces eso sigue pasando en la actualidad. Atletas que pueden hacer varias cosas y al final prefieren irse a otros deportes Y no irse al béisbol. Pero bueno, a mí la idea de me gustaría un año, a ver, inventar, a ver qué pasa. No pasaría nada. Un año de jugadores foráneos contra jugadores de los Estados Unidos. El resto del mundo pasa. Pero qué maravilla sería eso. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Qué espectáculo, qué manera de involucrar, qué manera incluso de crecer. O sea, de dar un atractivo a nivel de países. O sea, es realmente una proyección grande del juego de estrellas. Algo más distinto. Porque es que si yo diría, no, es que se sigue como nefastamente pasó. De hecho, está en juego la localidad de la Serie Mundial. Bueno, no puedes hacer otra cosa porque va a decidir algo. Pero ya que es algo que no le gustaba a usted que se definiera allí. No, no, no. No, 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 no. Me parecía absolutamente injusto. O sea, cómo es posible que un equipo que pueda, como es ahora, decir, mira, yo gané 110 juegos y si yo llego a estar en la Serie Mundial, así debo hacer mía. Sí, pero en su momento, el, ¿cómo se llama? El, el, ay, se me fue el nombre, el que estaba encargado de la grande, Boxelli. Sí, en su momento, Boxelli, lo que buscó fue, y yo creo que estuvo bien, ojo. Creo que estuvo bien y creo que lo utilizaron hasta cuando tenían que utilizarlo. En ese momento, Boxelli, después. Le sirvió, le sirvió en ese momento, claro. Pero no me parecía justo. El juego de estrellas se había venido muy abajo y después se dio aquel famoso empate que no terminaba. O sea, terminaron el juego, y niña, Dios, el béisbol, el béisbol no existe el empate. A mí no me estrenaría que en el tiempo, en el béisbol, comience a existir el empate. Pero bueno, este. No me asuste, no me asuste. Es que, hermano, agilidad, mira. No, 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 estoy de acuerdo contigo, pero no me asuste. Este, en su momento fue un oxígeno, porque con eso, más o menos, la cosa medio se enderezó. Y creo que estuvo muy bien las grandes ligas, porque cuando dijo, ya, ya esto nos dio el oxígeno para recuperar el resto, ya esto no lo necesitamos más, volvamos a nuestro estado normal para definir el inicio de una serie mundial. Pero por eso te digo, me gusta, porque creo que las grandes ligas en el momento se quedó un poco, ¿no? Mientras otros deportes fueron avanzando en muchas cosas para intentar captar aficionados y jugadores, porque son dos cosas que tú buscas captar. Y automáticamente con eso estamos hablando de la publicidad, que es donde está buena parte del billete. Y yo estoy de acuerdo con la evolución. Yo estoy de acuerdo con la evolución. Yo no tengo problema en que... Yo no me engaño, hermano. No, yo no me engaño. Así que no, que ponemos a los jugadores en la segunda base en el décimo inning, que eso es anti-vesgol. No, eso es anti-vesgol, hermano. Eso es adaptarse a los nuevos tiempos. Nadie se sienta hoy en día. Mira, hermano, hasta las películas. Gente que hasta las películas. Hay una película de dos horas y media, dos horas. Ya uno se lo piensa. Y seguramente la mira por pedazos. ¿Me está en un cine dos horas? Usted me pregunta a mí y yo con la edad que tengo te digo que no. Y si agarramos a un muchacho de 25, 26 años, yo creo que aunque lleve... La única forma que lleve es la novia. Pero yo creo que tampoco lo haría. Los chamos hoy en día están en... El mundo está en que las cosas son muy rápidas. Entonces, el béisbol, siento que finalmente entendió que tenía que hacer algo para agilizar. Oh, porque no vamos a tener juegos de 30 minutos. Pero hay que agilizar la cosa. Sí, sí, sí. Estamos totalmente a corocho. Tanto hay que agilizar que hasta nosotros tenemos que agilizar esto aquí porque tenemos varios comentarios que revisar. ¿Tú te imaginas ganados, empate, perdido? Y la cosa sea por puntos. No, no, no. Me da miedo. 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 Me costaría mucho aceptarlo. Pero sí estoy contigo en la parte de que... No sería más atractivo. No, no, no. No sería más atractivo. No, no, no. ¿Por qué usted cree que no sería más atractivo? Porque estaríamos desvirtuando la esencia pura de un juego. De que tiene que haber un ganador. Tiene que haber un ganador. Tiene que haber un ganador. O sea, mira, hay cosas con las cuales yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las reglas. O sea, por ejemplo, una de las... De hecho, esto es una frase muy cómica porque una vez se dice partido de béisbol. Y es juego. Y es juego porque la cancha de béisbol no está partida. El estadio de béisbol, el campo de juego no está partido. Eso me recuerda... ¿Sabes quién te hacía mucho? Hacía mucho, pero... Mucho, mucho esa acotación. Y con él fue que aprendí eso. Humberto, Beto, perdón. El Beto, perdón, sí. Y Juan Mene también lo dice muchas veces. Y ahora, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, le pusieron una línea imaginaria. Con esto de limitar que tiene que haber dos de un lado y dos del otro después de la segunda base. Esa línea que no existe, la dibujaron de mentira. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Créeme que... Pero ni cerca de eso. Ni cerca de esa limitación. La del reloj, esa sí te la dejo. Esa sí te la dejo y no pasa nada. No pasa nada porque no está... Sencillamente está buscando agilizar el juego. Punto. O sea, de hecho, uno cuando jugaba, en el nivel que fuera, los homepires te gritaban. ¡Ey, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para que entran y salieras rápido del campo. O sea... Si tú eres... Si tú eres el manager en este momento de los Yankees. Porque está otra regla que es que cuando viene un lanzador tiene que enfrentar a tres. Si tú eres en este momento el manager de los Yankees... Eso tampoco me gusta mucho, ¿sabes? Ajá, si tú eres en este momento el manager de los Yankees y tienes para... En un momento crítico del juego tienes que sacar al lanzador y viene Soto, Josh y X. Quien venga después, Stanton, Gleyber, quien sea. Pero tienes a Soto y después a Josh. ¿Qué haces? Dejas al abridor, traes a un zurdo o traes a un derecho. Pero sabes que si traes el derecho va a tener que enfrentar a Josh. ¿Qué haces? No, no, al revés. O al revés, pero exacto, al revés. ¿Qué haces? En los Yankees, enfrentando a los Yankees, así como me lo estás planteando, al derecho para enfrentar a Josh. Ajá, pero tienes que... lo vas a traer a entre Soto. ¿Qué harías? Porque es que Soto me va a agarrar boleto con quien sea. Ah, eso es un tema. O sea, estoy poniendo nombres, pero si usted tiene un... Si usted tiene súper bateadores, un zurdo y un derecho, o sea, zurdo y derecho, y su abridor tiene que sacarlo, y supongamos que no hay outs, y están las bases llenas o dos envases, qué sé yo. Por lógica, tú vas a traer al zurdo para enfrentar al zurdo, pero el detalle es que después tienes a Josh y tienes que dejar al pincher. Muchos me van a decir, bueno, traigo a uno, yo haría esto, hermano. Yo traigo a uno que sepa que le las he servido. Claro, los dos. Claro, y esa es la manera de estructurar y planear los juegos ahora bajo esa regla, porque esa regla te condiciona esa parte. Pero cambia mucho también la historia del juego también, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero es un tema de estrategia, y yo te digo, ahí para mí la afecta un poco. Pero insisto, mucho más allá de eso, por ejemplo, hay muchas reglas, 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 anotación, anotación, que son ilógicas, que son ilógicas. No puede ser que alguien que haya desperdiciado una oportunidad de salvar termine en su registro, en su casilla, con un juego ganado. Eso es ilógico. Sí, pero acuérdate que... Como tan ilógico es el doble robo. Anotado al ketchup. ¿Cómo el ketchup tira a otro? Sí, sí, es injusto. Tírale uno, no le tires dos, porque ni... ¿Cómo tira las dos bases? Al menos que uno diga, bueno, está bien, pero si lo pones a otro, te salen los dos también a tu favor. Si pones a otro alguno. No, 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 no. Bueno, pero ¿cómo vas a decir? No puedes tirar por los dos lados. Tira por los lados, tira para los otros. Es injusto, es injusto. Es injusto, es injusto el juego ganado a un relevista que lanzó un tercio y el otro que tiró cuatro y dos tercios no tiene chance de ganar porque el juego no completó cinco entradas. No, a mí. Sí, hay cosas que vienen de los viejos tiempos que se han mantenido, pero yo creo que el béisbol va a seguir en ese proceso de modernización porque en estos tiempos... Sí, no, no me extraña. No me extraña nada.